Con 36 eventos simultáneos en los 32 estados del país, más de 45 mil personas inscritas el año pasado, se espera superar esta cifra en la edición de este 2019 de la carrera Todo México Salvando Vidas, organizada por la Cruz Roja Mexicana. Competencia programada para el domingo 8 de septiembre, los interesados podrán inscribirse para competir en 5 y 10 kilómetros, así como participar en caminata. Las inscripciones servirán para que la Cruz Roja Mexicana continúe su labor de auxilio a la sociedad en general. Tienen hasta el domingo 1 de septiembre para inscribirse, para el sábado 7 se entregarán los kits a los participantes y la carrera se tiene programada el domingo 8 de septiembre, simultáneamente en las 32 sedes del país. Informo para Primera Vuelta Noticias, Lourdes Lozada Fernández.